5 frutas efectivas para bajarte peso y cómo consumirlas A la hora de bajar de peso podemos aprovechar las propiedades de algunas frutas que, consumidas de forma adecuada, pueden ayudarnos a reducir medidas y mejorar nuestra salud general. Bajar de peso y mantenernos en esa talla deseada de forma estable puede ser, en ocasiones, una misión casi imposible. Factores como el efecto rebote, el estrés o el cambio de alguno de nuestros hábitos de vida suelen traer como consecuencia el que volvamos a recuperar unos kilos. Adelgazar con salud debe ser nuestro principal objetivo. Conseguir mantenernos en nuestro peso ideal, un propósito cotidiano. Ahora bien, ¿cómo lograrlo? En ocasiones, nuestra genética o el escaso tiempo para cocinar platos más saludables suelen ser nuestros principales enemigos. 2. Hoy en nuestro espacio queremos explicarte cuáles son las mejores frutas para bajarte peso. Estamos seguros de que te servirán de ayuda. Así mismo, igual de importante es conocer cómo debemos consumirlas. Animamos a tomar nota. 1. Bajar de peso con el limón en nuestro espacio Bajar de peso con el limón en nuestro espacio te hablamos muy a menudo de las virtudes del limón. Ahora bien, la forma en que este cítrico nos ayuda a bajar de peso es realmente especial, el jugo de limón es rico en vitamina C. Gracias a este elemento favorecemos nuestra salud hepática. Disfrutar de una buena salud en nuestro hígado implica que el metabolismo de las grasas sea óptimo. Además, se digieren mejor los alimentos y se absorben de forma adecuada los nutrientes. El limón nos ayuda a depurar el organismo, eliminamos toxinas a través de la orina. Este cítrico es saciante y combate el estreñimiento. Formas en que debemos tomar limón para bajarte peso Empezar el día con un vaso de agua tibia con el jugo de un limón. Alinear nuestras ensaladas con un poco de jugo de limón. Las fresas, ideales para nuestra línea es pensar en fresas e imaginar al instante un postre hipercalórico. Si bien es cierto que solemos asociar esta fruta con postres y batidos ricos en calorías, consumidas de forma adecuada pueden ser maravillosas para bajarte peso. A continuación, te explicamos por qué las fresas nos ayudan a mejorar nuestra línea. Las fresas contienen muy poco azúcar y muchas vitaminas. Asimismo, no podemos olvidar que las fresas son diuréticas y contienen poderosos antioxidantes. Combaten la retención de líquidos. Son ricas en fibra y nos permiten combatir el estreñimiento. Son saciantes. Otro aspecto que debemos tener en cuenta sobre las fresas es que son un alimento con propiedades antiinflamatorias. Formas en que debemos tomar fresas para bajarte peso a agua de fresas, combina un litro de agua con el jugo de 10 fresas y un poco de jugo de limón. Salada de fresas con espinacas y nueces, ideal para bajarte peso con salud. La manzana verde, maravillosa para la salud digestiva todas las manzanas son beneficiosas. Ahora bien, la manzana verde es muy rica en ácido fenólico y flavonoides, y es la mejor para regular el nivel de azúcar en sangre. Además, entre sus otras virtudes están las siguientes, es muy rica en antioxidantes. La manzana verde nos va a permitir regular el colesterol malo LDL. También nos ayuda a acelerar el metabolismo. Al mismo tiempo que nos permite acelerar el metabolismo, la manzana verde actúa sobre la propia grasa, haciéndola menos resistente. Formas en que debemos tomar manzanas verdes para bajar de peso de forma natural y en las primeras horas del día, a ser posible, con piel. Un batido de manzana verde combinado con avena. Los arándanos, fruta efectiva para bajarte peso Los arándanos son una fuente inagotable de nutrición con muy pocas calorías. Tanto es así que basta con comer entre 10 y 20 arándanos al día para conseguir un alto nivel de vitamina C, potasio y antioxidantes. Los arándanos. Los arándanos contienen fibra insoluble, ideal para favorecer la digestión. Asimismo, los arándanos son ricos en taninos, los cuales funcionan como un astringente natural muy poderoso. Un aspecto que no podemos olvidar sobre estas pequeñas frutas es que podemos comer tantos arándanos como deseemos sin que nuestro peso se vea afectado. Son saciantes y muy polivalentes en la cocina. Los arándanos. Formas en que debemos tomar arándanos para bajarte peso en el desayuno, combinados con otras frutas. Puedes hacerte batidos naturales. Puedes añadir arándanos en tus ensaladas. Las granadas, fuente de salud La granada es una fruta con un alto poder antioxidante. Es precisamente aquí donde se halla su principal beneficio, mejora el flujo sanguíneo al corazón y nos ayuda a mantener las arterias libres de depósitos grasos. Si bien es cierto que las granadas es una fruta de otoño, vale la pena esperar a esta estación para aprovechar sus bondades. El consumo de granada evita que almacenemos grasa corporal en la zona del abdomen. Asimismo, esta fruta es rica en fibra, es antiinflamatoria y nos ayuda a eliminar el colesterol malo LDL. Formas en que debemos consumir granadas para bajarte peso de forma natural. Además, también podemos tomar jugo de granada, a ser posible, durante el desayuno. Combinadas en ensaladas. En conclusión, no dudes en aprovechar cada temporada de estas frutas para cuidar de tu línea y tu salud. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!